Los empleados le fueron con el chisme Claro, le está reclamando que me mete a su cuarto Si, menos mal le está hablando sobre eso y no sobre nosotros No puede, no puede, porque no tiene ninguna prueba Créeme que sospecha algo Esa es una razón más para que huyamos Entonces, ¿qué? ¿Le vas a pedir el divorcio esta misma noche? Bueno, ya que no pudiste cortar con Eliana Yo tengo que hablar con Ariel Eso es algo complicado Y lo prefiero hacer cuando estemos lejos de aquí No, no Si tienes miedo, está bien, no hacemos nada Qué tonto ¿Qué te pasa? Bianca, claro que... Claro que me quiero ir contigo No puedes entender Esta situación me tiene un poco nervioso, es todo ¿Qué? Bueno, entonces... Yo... Yo me voy a ir a extranjero Y tú me alcanzas allá Nos vemos allá ¿Sigues con la idea de España? No importa No importa, nos podemos ir a cualquier lado Lo importante es que estemos lejos de aquí Pero seguros de lo que estamos haciendo Bruno ¿Tú estás seguro? Sí Yo también Yo también estoy lista Pero si tú no estás listo... Bianca, escúchame un segundo, por favor Solo escúchame Ok Yo estoy completamente convencido Te lo he dicho mil veces, estoy listo ¿Ok? ¿Sí? No llores No llores No llores Que si me caigo Yo descanso en ti